Hola chicos y chicas de SMAT de tercer grado Te saluda Rugama Y en esta oportunidad voy a explicar lo que es el Recuerda Que tiene que ver con el 4.2 Aproximación a la unidad de millar parte 2 Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Ahora, en el numeral 1 dice Compara el resultado de la operación y la cantidad Escribe, ya sabemos nosotros que este signo significa mayor que Lo vamos a poner acá Mayor que Este significa menor que Y este significa igual En el recuadro, o sea en cada uno de los recuadros Según el resultado obtenido Ahora Nosotros aprendimos de que para comparar el resultado de una operación con una cantidad Lo primero que tenemos que hacer mi asistente es efectuar la operación Y como segundo paso aprendimos nosotros que el resultado de la operación Se compara con la cantidad y se coloca el signo Según corresponda lo que tenemos ahí Como signo Ahora, entonces que significa eso mi asistente Eso significa que vamos a efectuar esta suma Y tenemos lo que es cinco mil Y vamos a sumar en este caso los tres mil Y empezamos a sumar mi asistente Y empezamos a sumar mi asistente de las unidades Sería cero Vamos con la decena Cero Con la centena Cero Ubicamos la coma Luego vamos con las unidades de millar Cinco más tres es ocho Estaríamos hablando que esta suma equivale a ocho mil Y si nosotros lo comparamos con este que es nueve mil Nos vamos a dar cuenta de que ocho mil es menor que nueve mil Por esa razón vamos a poner este signo que significa menor que Ahora En el caso de literal de mi asistente Bueno pues hay que efectuar la operación O sea A que nosotros digamos diez mil Vamos a restarle Cuatro mil Y empezamos con las unidades Cero Menos cero es cero Hoy vamos con la decena Cero menos cero es cero Hoy vamos con la centena Cero menos cero es cero Bueno y aquí podemos decir Diez menos cuatro es seis Y estaríamos hablando que esta resta nos va a dar seis mil Y si lo comparamos con este que es cinco mil Y nos vamos a dar cuenta que seis mil es mayor que cinco mil Por esa razón vamos a poner este signo que significa mayor que Ahora Y en el caso de literal semia asistente Bueno pues hay que efectuar esta operación Tenemos siete mil Vamos a sumarle veinte Y cinco Bueno pues y decimos Con las unidades Cero más cero más cinco es cinco Y luego vamos con las decenas Cero más dos es dos Vamos con las enteras Bajamos este cero Coma y bajamos el siete Que estaríamos hablando de siete unidades de millar Entonces estaría Me estaría dando Esta suma Siete mil Veinticinco Si nosotros lo comparamos con el que tenemos acá Mi asistente Nos vamos a dar cuenta que son iguales Por esa razón vamos a poner este signo igual Y de esa forma pues chicos y chicas Nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática Continuando con la explicación pues En el numeral dos dice Aproxima los siguientes números a la unidad de millar Apoyándote con la recta numérica Como por ejemplo Si tenemos acá Bueno quieren que lo aproximemos Aquí lo tenemos a la unidad de millar Hay que considerar eso Entonces Y estaríamos hablando de mil setecientos cincuenta Si acá tenemos mil quinientos Y tenemos acá mil setecientos cincuenta Que se encuentra entre mil quinientos y dos mil Entonces eso significa mi asistente Que nos vamos a dar cuenta De que se puede que Se puede aproximar Y que significa eso Eso significa entonces De que como dice Que lo aproximemos a la unidad de millar Entonces que sería este Aproximado Le tenemos que sumar uno Y uno más uno Ese sería igual a dos Y que hacemos con las otras posiciones Agregamos cero Ahí lo tenemos Ahora Otro chico pudo haberlo hecho Como según lo que aprendieron En el comprende De que si el número En este caso Estaríamos hablando De que como dice La unidad de millar Entonces En este caso Si El número De las unidades De Como quieren que Aproximemos a la unidad de millar Entonces Si el número Si el número De la centena Ojo Si el número De la centena Es Cinco Seis Siete Ocho O nueve Que en este caso Es siete Entonces se toma una unidad De millar Mayor O sea que se puede aproximar La unidad De millar A eso me refiero Mi asistente Ahora Dicho de otra forma Como este Es mayor que cinco Se puede aproximar Este a dos Y las otras posiciones Se agrega cero Ah Entonces me dice Este chico Que tengo que a la par Como estamos aproximando A la unidad de millar Bueno Que sería este El que sigue Que sería la centena Como es En este caso Es Menor Que cinco O sea Está entre Cero Uno Dos Tres Cuatro Entonces Se mantiene la misma unidad De millar O sea que Este no cambia Lo volvemos a copiar Y se agrega cero En las otras posiciones Así de fácil Ahora Y si lo quieren hacer Como dice acá Apoyándote con la recta numérica Entonces Dos mil ciento veinticinco Bueno Nos vamos a dar cuenta De que Se encuentra ¿Dónde? Bueno Se encuentra Entre dos mil A dos mil quinientos Entre estas se encuentra Por esa razón No se puede aproximar ¿Verdad? Mi asistente Ahora En el caso De literal Sí Bueno Como Quieren que Aproximemos A la unidad de millar Que sería este Y nos vamos a dar cuenta Que la centena O sea El que sigue Está ¿Entre qué? Está Entre O mejor dicho Es En este caso Seis Nosotros aprendimos Que si la cantidad De centena Es cinco Seis Siete Ocho O nueve En este caso Es seis Entonces Se toma Una unidad de millar Mayor O sea Que este Se puede Aproximar A tres Sumándole uno Por supuesto Entonces Las otras posiciones Se mantienen Dicho de otra forma Como Quieren que Aproximemos A la unidad de millar Que es este Entonces El que sigue Como es Mayor que cinco Entonces Se puede aproximar ¿Verdad? Sumándole uno A este O sea Dos más uno Es tres Ahí lo tenemos Y las otras posiciones Se agrega cero Ah Entonces Como quieren que Aproximemos Lo que es la unidad De millar ¿Verdad? Que sería este Nos vamos a dar cuenta Que el que sigue Que es la centena Es menor que cinco Entonces Este no se puede Aproximar Así queda Y vamos a colocar El uno Y se agrega cero En las otras posiciones Ahora Si nosotros queremos Explicarlo En la recta numérica Dos mil seiscientos noventa Se encuentra ¿Entre qué? Se encuentra Entre dos mil quinientos Y Tres mil Por esa razón Se puede aproximar Ahí lo tenemos Mientras que Mil doscientos sesenta y cinco Se encuentra Entre mil Y mil quinientos Eso significa Mi asistente Que no se puede aproximar Y Así no queda Entonces La unidad de millar Que es uno Y se agrega cero En la otra posición Ahora En el caso ¿Qué te parece Si nos subimos Un poquitito O lo hacemos Arribita la respuesta Mi asistente Por cuestión de espacio Porque si no Nos vamos a salir Del guacal Como decía Mi abuelito ¿Verdad? O sea que nos vamos a salir De la pantalla Entonces Siempre aproximando A la unidad de millar Entonces Como dos mil Quinientos Veintisiete Se encuentra Entre dos mil Quinientos A tres mil Entonces Se puede Aproximar ¿Cómo? En este caso El dos Se aproxima A tres Sumándole Uno A esta unidad De millar O sea Dos más uno Es tres Ahí lo tenemos Y se agrega cero En la otra posición O dicho de otra forma Como la centena Es cinco Entonces Este se puede aproximar Sumándole uno Ahora En este caso En el literal F Como la centena Es cero Entonces Este no se puede aproximar Se mantiene Y se agrega cero En las otras posiciones Ahora Y si queremos explicarlo En la recta numérica Entonces Mil treinta y tres Se encuentra Entre mil A mil quinientos O sea Que no se puede aproximar Mi asistente Y de esa forma Pues nosotros Estaríamos explicando Lo que es Esta temática Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao